las joma r2000 con 94 kilómetros qué tal cómo estáis bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo qué tal cómo estáis ya ha pasado una semana de entrenamientos completos y creo que estoy en disposición de comentaros cómo me he sentido con este modelo con las joma r2000 quiero recalcar que son mis impresiones y que es fácil que no coincida con las tuyas si las tienes o las fallas a tener y que son mis sensaciones corriendo con este modelo bien durante toda esta semana he estado haciendo todos los entrenamientos en la mayoría de ellos de ritmo suave excepto un entrenamiento de rodaje largo de unos 18 kilómetros donde hubo ritmos de entremedias de hasta 4 10 ritmos de controlado de serie de 2000 3000 metros de ritmo de 4 10 acumulando un total de 18 kilómetros vamos a recordar que es una zapatilla catalogada como zapatilla mixta para corredores de peso bajo y medio para ritmos de entre 3 40 4 40 más o menos así marca la casa y bueno ahora profundizaremos sobre todo esto de los ritmos recordar que también tenéis un vídeo que os dejo la descripción donde comentamos los datos técnicos que nos dice joma que tiene esta zapatilla que es el primer vídeo que suelo hacer luego hago otro vídeo cuando llevo unos cuantos kilómetros con ella para poder dar mis primeras impresiones así que yo en este vídeo voy a contar cómo son esas impresiones después de haber hecho esos casi 100 kilómetros como siempre vamos a empezar viendo un poquito como la suela la suela es de caucho durability después de estos casi 100 kilómetros la suela realmente está bastante bien de estado tiene un buen estado sólo se ve en los laterales un desgaste que en mi caso es lo primero que toca en los aterrizajes y en lo que más se va a desgastar el lado derecho de los dos modelos en lo que se ve un poquito más desgastado pero que tampoco es una cosa alarmante así que más adelante va a ser interesante verlas después de otros poquitos kilómetros más y sobre la suela poco que contaros no tengo más que contar sobre la suela sino que tracciona bastante bien a mí me ha funcionado bien está corriendo por caminos y he corrido bastante bien con ellas pasamos a la media suela que donde más está la chicha de esta zapatilla esta media suela o amortiguación que cuenta con dos compuestos donde tenemos en la parte trasera el flying reactive y en la parte delantera de este gris es el filo yo donde más resultado y más cómodo me he encontrado con ellas ha sido en los rodajes suaves es una zapatilla de 276 gramos de peso para una talla 44 por lo que es algo pesada para una zapatilla mixta normalmente normalmente las zapatillas mixtas son algo más ligeras el conjunto de la media suela hace bien su función la noto reactiva pero en su justa medida me falta algo más a mi parecer no ha sido una zapatilla que en estos días me haya digamos no sé cómo decirlo que me haya empujado a correr algo más rápido de lo habitual creo que se ha ajustado bastante bien al ritmo suave y cómodo creo que ahí es donde mejor me ha trabajado este modelo ha trabajado muy bien ha trabajado muy cómoda en esos ritmos lentos creo que es donde mejor creo para mí para mi peso y para como soy yo creo que es donde mejor va a trabajar esta amortiguación no digo con esto que no me valga para correr rápido que sí que lo hace que si lo hemos hecho y que sí que invita pero que no es una zapatilla solo trotona que también te invita a correr rápido que también puedes correr rápido y que a la hora de hacerlo también se hace de una manera cómoda pero también por otro lado si tienes una zapatilla que sea más específica para estos entrenamientos creo que vas a estar más cómodo con otro modelo ya sea de la gama de las r de joma o de otro modelo de otra marca yo he comprado el modelo r 4000 que lo tengo por aquí donde ya haremos un vídeo más adelante que es una zapatilla de competición y de entrenamientos rápidos y que no tiene placa de carbón también tenéis las r5000 pero esta quizás yo creo que es más para ya si es un corredor de un peso muy liviano y un corredor más rápido y optaría más por las r 4000 para mi caso más adelante usaré los dos modelos para compararlos a ver si los dos son muy buenas opciones para ir intercambiando en esos entrenamientos y dejar esta zapatilla para unos rodajes más suaves o rodajes también alegres y dejar las r 4000 para las competiciones y para los entrenamientos de serie más exigentes decir sobre la amortiguación que creo que la parte delante ha perdido ya algo de grosor se ve en esta arruga sobre todo en la parte interior de la zapatilla recordemos que yo se aterriza por lo menos yo aterrizo de medio pie en adelante pero de un lateral aterrizas y del impacto a la hora de hacer la fuerza el impacto aquí vemos como tenemos una pequeña arruguita donde ese grosor creo que ha bajado un poquito y que creo que con el paso de los kilómetros llegue a chafarse un poquito más este compuesto también lo que he ido notando en el rodaje largo que el compuesto sobre todo el compuesto delantero que es el que más trabaja el que más vas a notar debajo de tus pies ha ido perdiendo algo de confort notando en el pie más contacto contra el suelo pero esto sobre todo al final del rodaje largo el rodaje largo que hice de 22 kilómetros pues finalizando en los últimos 10 15 minutos ya no tenía ese confort que te da al principio la zapatilla cuando te lo pones a los primeros kilómetros y al final del entrenamiento pues tenías un poquito más de contacto de pie contra el suelo esto recordemos si sois asíduos de mi canal también me pasó con las asis nova blast y con las nike invincible que con el paso de los kilómetros en el mismo entrenamiento cada vez iba notando más el contacto del pie contra el suelo aunque sí que es verdad y tengo que ser muy sincero que este modelo la veo mucho más reactiva que incluso los otros dos incluso que las nova blast y que de las nike y esto también creo que esto también sucede por mi peso que está enfocado esta zapatilla a un peso para un corredor un poco más ligero sobre amortiguación un poco más que decir pasamos un poquito al upper que tampoco no hay mucho que decir en estos días de mar calor sí que he notado que he sudado un poquito más con el pie pero del pie pero no es una cosa muy destacable lo que sí que he hecho ha sido cambiar la plantilla he puesto la plantilla de las nike pegasus porque la veo mucho más ligerita mucho más blandita que la plantilla de la joma que la veo un poquito más más bueno de grosor más o menos son iguales pero del tacto no están pues esta es como más manejable más menos firme que la plantilla de la joma entonces por probar he probado esta plantilla y se nota un poquito el cambio a la hora de correr por ellas esto como curiosidad vale que simplemente bueno pues cambiar la plantilla y hasta me gusta más la plantilla esta que es un poquito más cómoda me gusta el ajuste que ofrece este modelo la lengüeta bueno es una lengüeta fina pero bueno yo para lengüetas es que soy un poquito más raro y tampoco me convence mucho pero bueno es una cosa más personal también decir que tallan un poquito más de lo que tallan otras marcas yo suelo pedir siempre la talla 44 y de hecho la talla 44 en centímetros en la joma es más es decir que bueno tener cuidado con eso vale pero yo lo que lo he querido pedir para ver cómo tallaban respecto a otras zapatillas porque muchas veces me preguntáis cómo talla la zapatilla pues bien esta talla un pelín más de hecho como digo si miráis en la página web si es en centímetros el 44 corresponde un poquito más en centímetros que en otras casas y bueno en líneas generales destacar que la podríamos señalar como zapatilla mixta pero creo que he cogido con pinzas es decir creo que es una zapatilla que te va a valer para cualquier tipo de entrenamiento pero que no llegues a abusar de ella si la tuviera que comparar con algún modelo que también me habéis preguntado con cuál la compararías optaría por hacerlo con la pegasus de nike es una zapatilla para todo que la puedes usar para todo tipo de entrenamiento para rodajes suaves para largos y competición entonces esta creo que se asemejaría mucho a ese modelo así es como lo veo yo así es como veo yo a estas joma r2000 un modelo que si sólo quieres tener un par sería una muy buena opción es una muy buena opción para tener en cuenta porque tiene un precio muy competitivo según está el mercado que si tienes más pares yo personalmente la zapatilla la usaría como para rodajes suaves para algunos farles o para algunos ritmos controlados de umbral de lactato yo en mi caso no la dejaría para series de estas series exigentes series muy rápidas sobre todo por mi peso o incluso zapatilla para hacerla la mayoría de los kilómetros y reservar a lo mejor si tienes otro tipo de modelo y bueno sobre el tipo de corredor creo que un corredor de mi peso de unos 75 kilos unos 75 de alto sería más o menos estaríamos en la raya roja de este modelo o sea la podríamos usar algún corredor de peso más alto la podría usar pero ya contra más alto la dejaría para ritmos más suaves contra más bajo pues la sacarías mucho más rentabilidad al modelo creo que esta zapatilla para un corredor más liviano le va a sacar muchas más cualidades que a lo mejor la pueda sacar yo con mis 75 kilos con mi peso y según la he visto ahora mismo opto simplemente para dejarla para rodaje suave las voy a seguir haciendo ritmos rápidos de hecho durante toda esta semana voy a seguir haciendo los ritmos controlados tengo series de controlado de 1200 series rápidas a 357 de miles y los haremos con este modelo para seguir sacando más conclusiones así que si no te lo quieres perder ya sabes tienes que estar suscrito al canal y activar la campanita para que lleguen nuevas notificaciones de que hemos subido un nuevo vídeo y creo que poco más que contaros compañeros compañeras si tienes alguna duda o sugerencia me la podéis dejar en la cajita de comentarios de cada vídeo por las diferentes redes sociales y luego las vamos hablando recuerda que puedes colaborar con el canal de las siguientes maneras una que es dando el botón de gracias y dejando una pequeña propina y otra muy sencilla y gratuita que explicando los enlaces que te dejo en el primer comentario de cada vídeo como puede ser el enlace de afiliados de ama espero que te haya gustado el vídeo si ha sido así te agradecería que me dejaras un like te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y te recomendaría que activen la campanita para que lleguen nuevas notificaciones de que he subido un nuevo y recuerda que si te apetece casi todos los domingos tenemos a las 8 de la tarde un directo donde bueno hablamos de cosas de correr de trail running de running donde podemos hablar también de las preguntas consejos y sugerencias que me podéis dejar en los comentarios de los vídeos ser muy felices y que tengáis felices entrenamientos un saludo hasta el próximo vídeo chao y 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